Los presidentes son la imagen encarnada del poder, y estoy hablando de uno real, el poder de tener a su disposición recursos económicos, tomar decisiones que impliquen la ruina o la dicha de millones de personas y tener un ejército para respaldar esas decisiones. En menor medida, gozar de una casa, un buen salario y la posibilidad de tener un jet privado entre comillas a tu disposición. Amén de lo que representa este cargo en la carrera de las personas. Pero así como existen buenos presidentes, también existen presidentes imbéciles que llevaron a la quiebra a países por sus estúpidas decisiones. Ni qué decir de los corruptos, que son lastimosamente uno de los que más aburran. Es muy difícil, casi imposible encontrar a alguien que quiera gobernar realmente por, entre comillas, amor a la patria. Dentro de todas estas personas que hicieron historia en sus respectivos países, vamos a centrarnos en uno en específico que me llamó mucho la atención, y si bien su historia se recuerda como una sucesión de eventos tragicómicos y desastrosos, al menos en su historia. Mariano Melgarejo fue un militar político boliviano, nacido en el departamento de Cochabamba, específicamente en una provincia de esta ciudad llamada Tarata, hijo de un padre español y una madre indígena boliviana. Considerando de que estamos hablando del año de 1820, obviamente el padre no reconoció al hijo y fue criado por la madre que le dio su apellido y lo crió hasta su niñez. Su hogar siempre fue un lugar precario y pobre, la casa donde vivía aún sigue en pie hasta el día de hoy en el mismo pueblo donde nació. Comenzó su carrera militar a sus 16 años y participó en varias batallas, algunas famosas en su país, militares de alto rango, viendo que era un tipo a lo que muy pocas cosas le asustaba, fue que lo reconocieron. El mariscal José Vallivian Segurola fue quien lo mantuvo a su lado para que lo ayudase en futuros levantamientos, pese a que este mariscal veía defectos en la actitud de Melgarejo, también veía en él lo que se dice bolas. Melgarejo ya desde muy joven era fan número uno de los tragos, era adulador, cargoso, borracho y sobre todo de bolas, ya lo dije. Siempre se caracterizó por ser un tipo de muy poca educación, pero si bien, bien voluntarioso. Melgarejo llegó a la fama política por primera vez en una rebelión contra un presidente, Manuel Isidoro Belsu. Aunque no le salió bien, ahí ya había cobrado algo de protagonismo. Es en este momento donde se empieza a conocer el verdadero carácter de Mariano Melgarejo. Después de esta primera rebelión, es juzgado y culpado por delito de alta traición a la patria y es condenado a muerte. Cuando se encontraba en su celda esperando a ser ejecutado, un grupo de mujeres se reúne con el presidente Belsu, alegando que eran muy amigas de Melgarejo. La excusa para que lo suelten, Mariano es borrachito. El presidente lo dejó ir y les dijo a las mujeres de manera profética, algún día, algún día se arrepentirán de pedir clemencia por un militar mujeriego y borracho. Por un tiempo lo mantuvieron alejado, en fronteras, con la intención de que no contagie su alcoholismo, como si fuera una enfermedad, a los otros miembros del ejército. Se dan cuenta de que era como el chico malo, que tu mamá no quería que te juntes en el colegio porque podía corromper tu inocente cabecita. Posterior a eso, llega un nuevo presidente. Y es que en Bolivia cambian de presidentes como si fueran calcetines. José María Cha, por el cual Melgarejo combatió en varias batallas. A cambio, a Cha le dio su amistad y su total confianza, aunque aún pensaba que era un mísero ebrio. Por lo menos, ya no lo tenía vagando en fronteras. De esta manera fue que Melgarejo llegó a ser general de ejército. Como era de esperar, si no podía quedarse tranquilo, empezó a surgir un rumor de que la esposa del presidente le era infiel con Melgarejo, el flamante general de ejército. Aparentemente no era solamente un rumor. José María Cha cayó en tal depresión que afectó su salud. Poco tiempo después, su esposa muere repentinamente y Melgarejo, no conforme con todo eso, le da un golpe de estado en diciembre de 1864. Mariano Melgarejo se vuelve presidente de esta manera. A partir de este momento es donde surgen las dudas de las cosas que hizo o no. Pero, habiendo escuchado todo esto, es decisión tuya si creer o no creer en las cosas que sucedieron a partir de que Melgarejo llegó a ser presidente. Ni bien se volvió el presidente, se volvió todo una estrella de rock. Así que decidió dar un tour por todo el país. Aprovechando esto, Manuel Isidoro Belsu invadió la ciudad donde residía el presidente y aprovechó su ausencia para dar otro golpe de estado. Enterado de esto, el señor Mariano regresa a la ciudad. Ingresa al palacio de gobierno donde encontró a este tal Belsu celebrando con comida bebida por su, entre comillas, victoria. Sacó su arma y le plantó un tiro en el pecho. Después de esto, ya el gobierno de Melgarejo fue toda una trágica comedia. Sacó todo el dinero de las arcas públicas del país y lo puso en una sola caja para ser él quien tenga acceso a este dinero sin necesidad de tener que pedir permiso a nadie. Y estamos hablando del dinero de todo un país. El ejército estaba permitido de cometer cualquier tipo de atropello y exceso. Cuando la gente salía a reclamar eran aplastados por este mismo ejército. Ejecutó a muchas personas durante su gobierno. La vida humana para él no valía más que la de un perro. Organizaba banquetes y fiestas en el palacio de gobierno donde bebía cataratas de brandy, cerveza y anís con pólvora y terminaban en abundantes orgías. Vivía ebrio, él y su caballo Olofernes. Todos sus colaboradores participaban de las orgías, las fiestas y los banquetes. Olofernes, el caballo favorito de Melgarejo, acababa toneles de cerveza. Y los dos que siempre mostraban mayor resistencia y se emborrachaban últimos eran Melgarejo y su caballo. Y su concubina favorita, Juana Sánchez, estaba siempre allí para complacer en todos los apetitos degenerados que tenga Melgarejo. Mientras que la familia de Juana disponía del dinero del país, despojó a las comunidades indígenas de sus tierras en beneficios propios y de sus amigos. En cuanto a sus relaciones internacionales, Melgarejo mostró ser la puta servil de diplomáticos de otros países. Se le ocurrió declarar que todo ciudadano de América Española lo era también de Bolivia. Con lo cual nombró al ministro de Bolivia en Chile, al chileno Aniceto Vergara. Y este mismo fue quien redactó el tratado entre Bolivia y Chile para la explotación conjunta de un territorio comprendido entre los grados 23 y 25. Lo que hizo que Bolivia literalmente perdiera su salida al mar. Algo similar pasó con Brasil, al que se dio 300.000 kilómetros cuadrados de territorio por unas simples pretensiones. Y así entre muchas cosas que les aconsejo que lean. Un día, llegó un ministro extranjero. Melgarejo le enseñaba el palacio de gobierno. El ministro cometió el error de preguntar sobre la disciplina y la subordinación del ejército. A lo que Mariano contestó. ¡Oh! Es tanta, que ahora le voy a dar una prueba de ella. Llamó a su edecán y le ordenó que suban y formen sin armas a un escuadrón. El edecán obedeció. Melgarejo los colocó frente a uno de los balcones del palacio de gobierno y ordenó. ¡De frente! ¡Paso redoblado! ¡Marche! Y los soldados marcharon hasta el balcón. Y para no interrumpir la marcha y por el miedo que le tenían a Melgarejo, los soldados empezaron a arrojarse por los balcones. Suficiente para impresionar a cualquier ministro. En otra ocasión, excitado por el licor, recibe la noticia de que estalló la guerra franco-prusiana. Entre Francia y Prusia, si no me entienden. Era la medianoche y a esa hora ordenó que el ejército se formase en la plaza principal. Hace sonar la alarma y todo el ejército se moviliza. Melgarejo ya estaba fuera del palacio con su sombrero de paja y un poncho puesto. Obviamente ebrio. Montado orgullosamente sobre su amado caballo Olofermes. Y habló. ¡Soldados! La integridad de Francia está amenazada por Prusia. Quien amenaza a Francia, amenaza a la civilización y a la libertad. Voy a proteger a los franceses, que son nuestros mejores amigos y a quien amo tanto. Vais conmigo a atravesar a nado el océano. Pero cuidado con mojar las municiones. Y se puso en marcha. Obviamente jamás llegó ni a la esquina de la plaza. Sus ministros lo convencieron de que olvide tan ridícula campaña. Pocas veces se veía al presidente Melgarejo en el día. Sin embargo, le agradaba mucho pasear por las noches. Generalmente, después de haberse embriagado hasta las patas, salía del palacio con una escolta reducida. Y al primero que se encontraba en la calle, lo agarraba puñetazos. También ocurrió la ocasión en que Melgarejo, al levantarse de la cama, recibió la noticia, y esto es bien famoso. De que descubrieron un plan revolucionario, en el que estaba involucrado un jefe, que era de su entera confianza. ¡Verdaderamente! Dijo Melgarejo. En nadie debo confiarme. El hombre que fue a darle la noticia le dijo que tenga confianza en su ejército boliviano, que no defraudará al defender al presidente. Melgarejo contestó a esto. ¡Confianza! Ni en mi camisa. Se sacó la camisa, la colgó en la pared, llamó a cuatro soldados y ordenó fusilar a su camisa. Y pues, la camisa fue quemada a balazos. Melgarejo siempre fue un hombre alegre y muy entregado a las diversiones. Era el héroe de los combates y de las parrandas. Manejaba brillantemente la espada, como la guitarra. Era galán, intrépido con las mujeres, era irresponsable, borracho. Estéticamente era un tipo alto, blanco y fortachón. Pero muy encima de todas estas cosas, era simplemente un hombre. Que pese a sus deficiencias, supo manejarse en la vida. Y llegó a ser uno más en la larga lista de presidentes de este país. Un pésimo presidente. Pero un presidente al final del país. ¡Gracias! ¡Gracias!